¿Cómo va? Buenas noches. Bien, ¿cómo va el pantalla? Bien, bien, por suerte bien. Estamos grabando el segundo disco. Estamos ya terminando todo lo que es la pre-producción y arrancamos con el tema de la mezcla del Mastery Shard. ¿Se viene el segundo disco? Se viene el segundo disco. Es un disco un vivo. La verdad que es algo que queríamos hacer. Tiene menos producción y es un poco más dinámico. Coche, ¿cómo está Coche? Coche está bien, está bastante inspirado. La verdad que en este año mejoró mucho el tema de tocar. Y le tenemos mucha, mucha... Sí, sigue creciendo, sigue creciendo. Y ahí queda. El cantante, ¿cómo está? El cantante bien, la verdad que... Con forma con la banda. Está... Tratamos de siempre estar conformes. Tratar de... De llegar y... Yo me considero un mediador. Siempre tenemos que estar de... Conformar a todas las partes de lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo ni lo estamos haciendo con ganas. Esto es un hobby. Y como hobby lo tenemos que hacer. No es posible. ¿Cómo está Paco? Javier de la Polera. Eh... Javier de la Polera está bien. Javier de la Polera está bien. Está bien. Me causó. Me decís Javier de la Polera es como que me tocó su corazón. La verdad que aprecio mucho y... Buena gente, buena gente, ¿no? Buena gente, buen músico. Y... Y... Esa es usted. Lo vengo. No. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si, si. ¿Tu fajitas revas? ¿O es siempre lo mismo? Eh... Creo que esa pregunta no tengo que reconocer. Yo soy bailatero de la banda cremoso. Pero no me corresponde. ¿Ustedes cómo se hace? ¿Como se hace por la banda? No, es bien, tranquilos, motivado. Tratando de generar un poco más de ideas. Y... Un poco más de abrir la cabeza. Ciertos ritmos y otras cosas. Un año de que. Bastante a la música. Te paso, ya te cuento. Ad soccer bastante a la música. Un año muy fuerte en todo. Pueden todos. Y lo que pasa es que, como mencionaba Javier, un año muy complicado con el tema de la gripe, estuve en el tema de la gripe, después fui a un par de 10-15 días que yo estuve fuera, traté de buscar lugares para tocar y después no pudimos salir. Después el tema de la grabación del disco, que eso demanda que usted tiene, porque toda banda sale muy bien, muy bien. ¿Qué pasó con el riffle? ¿Qué pasó con el armoniquista? No, el riffle, todo bien, un amigo, sigue tocando, está tocando en otra banda, decidió abrirse camino, por su propia cuenta, nadie lo hizo, nadie lo hizo nada, y bien, bien, apoyándolo, suéndolo a ver, con esta nueva formación que tiene, un power trio, y bien. Y el armoniquista también, lo mismo, lo mismo, Tuve un par de problemas profesionales y creo que no da como para poder comentarlos en este momento, porque son, como digo, personales, pero siempre en las puertas abiertas están, y puedo ver cuando quiera, y claro, te voy a dar un paso acostado, o sea, que veía que no podía aportar algo a la banda, como sentimentalmente estaba... ¿No lo buscáis en la incorporación o no tienen ustedes nada más? No, no, no lo tenemos nosotros, el cantante tomó la posta de la guitarra, acústica y también eléctrica, y nos mantenemos... Somos cuatro ahora, y estamos, la verdad, que encontrando un buen salido. Sí, estamos encontrando un buen salido, los cuatro, ni nada más. Bueno, nos vemos en la próxima salida. Esperemos que sea, antes del fin de año, ver una presentación, poder presentar el disco, y si no, mostrar una de ellas. ¿Qué va, José? No, a ver yo. Se lo va a tirar para atrás de la vez. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!